Mucho coraje por parte de quienes tienen la responsabilidad para poder enfrentarla. Fortalecer la Constitución Nacional y la República todos juntos es un compromiso pro. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Por eso también es un compromiso que tenemos con nuestros queridos hermanos venezolanos, donde siempre estuvimos con el pueblo venezolano, contra el régimen de Chávez y el de Maduro. Todavía me acuerdo, hablando de anécdotas, Nacho Torres, cuando me tocó un almuerzo con Milta Legrán, sentarme con Chávez en la primera campaña cuando perdimos y no nos fuimos, como dijo Jorge. Y ahí ya le impugné diciéndole que él no estaba respetando las instituciones. Por eso quiero mandarles un abrazo enorme a nuestros queridos venezolanos. Estamos con ustedes. Pronto recuperarán su libertad. Pronto la van a recuperar. ¡Vamos Venezuela! Para ir terminando. Sí, mi amor. Acá está la borra de Venezuela. Ahí está. Vamos Venezuela. Pero es tan linda y a Maduro le queda tan fea, por Dios te acuerdas. Qué horror. Qué horror.